Buenos días. Ha llegado el momento de hacer un vídeo importante, un vídeo delicado, serio y profundo. Nos vamos a referir al centro-derecha de España a nivel político, no a la extrema derecha, sino al centro-derecha, a lo que debería ser el espacio dejado por Ciudadanos, la antigua UCD y el mundo de la derecha sin llegar a los extremismos, o sea, olvidándonos de la extrema derecha. Hablamos del Partido Popular y para cuándo su refundación de verdad. Vamos a ver. La Gürtel, la financiación ilegal, los papeles de Bárcenas. Eso, evidentemente, está ahí. Y el Partido Popular quedó total y absolutamente en llamas, tanto por su forma de financiación, la sede, como los cobros en B de dirigentes X. Entonces, eso es difícil de darle la vuelta a eso. Es difícil. Pero ya van dos travesías del desierto. Una primera travesía del desierto con Pablo Casado. No nos llevó a ningún sitio. Tuvo que marcharse de la noche a la mañana y llegó a Alberto Núñez Feijó de Galicia para apagar el incendio. Se ha hecho cargo de este barco, todavía ha tocado en ese sentido. Y bueno, pues llega Alberto Núñez Feijó, honrado, honesto, fiable, pero blando. Llegan las elecciones autonómicas y municipales y el Partido Popular, con sus distintos líderes autonómicos, arrasan casi todas las comunidades autónomas, bueno, arrasa o gana, o algunas gobierna con Vox, pero da un cambio brutal. Llegan las, adelanta las elecciones Pedro Sánchez al día siguiente del 28 de mayo, las convoca. Todo el mundo piensa que Pedro Sánchez estaba muerto, pero Alberto Núñez Feijó, en la batalla, acude a un mítin, el cara a cara gana, pero luego no acude al siguiente mítin. Declina ahí, en los últimos ocho días de campaña va cayendo en picao, no hay esa fuerza, esa agresividad, esa liderar las masas. Y bueno, se obtienen 137 diputados, Vox con su trentena, aunque bajando de 50, y hasta llegar a toda esta travesía del desierto. Entonces, estamos en una segunda travesía o tercera del desierto, desde la Gürtel, después Pablo Casado, ahora Alberto Núñez Feijó. Se esperaba a que se formara gobierno, se postula para presidente, la investidura sin poder ganar, sigue estando ahí, quiere ser líder, tiene que hacer una renovación, y no se hace. Quien es Cuca Gamarra, de peso, de solidez. Hace falta una refundación de ideas, de programas. No se puede estar todo el día diciendo las cosas malas del Partido Socialista y de los independentistas. Tendremos que crecer con un programa propio y claro y contundente. Ahora, transformar gobierno, Pedro Sánchez, solo moriría a haber cambios en la dirección de Génova, cambios en la dirección del Partido Popular, y los cambios son que quedan como secretaria general Cuca Gamarra, presidente Alberto Núñez Feijó, portavoz en el Congreso, Miguel Pellado, Número 3, Carmen Fúnez, Carmen Fúnez, y se memoria para las próximas elecciones que hay de la lista para Europa, Esteban González Pons. ¿Qué decir? Alberto Núñez Feijó, Cuca Gamarra, Miguel Tellado, Carmen Fúnez, Esteban González Pons. Esta es la renovación del Partido Popular. Después de toda esta travesía que llevamos. Es momento de manifestarse y es momento de pronunciarse. Voy a dar dos nombres. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. Incluso los voy a repetir. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. No sé si me explico. Es lo que hace falta al centro derecha. Esa fortaleza. Ideas claras. Liderar a la gente. Programa claro. Contundente. Arrinconar a Vox. Arrinconar. No nadar en dos aguas. Ser claro. Con una línea clara. Y con un líder. Repito. Si la renovación es Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, Carmen Fúnez, que venga Dios y lo diga. Así, Pedro Sánchez y todos sus socios Frankestein con sus objetivos se pegan toda la vida gobernando en España. Repito y con esto termino. Ahí está Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. Así que, buenos días. Gracias. Gracias.